Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Y ya estamos aquí en Paso a Paso, Step by Step con el Papa Rapper, Guano y DJ Torres Aplausos Hasta que me cambié de ropa Ya, es que ese es el otro uniforme, Papa Rapper El otro uniforme Para la gente que nos estén, bueno, como siempre Sintonizando los domingos en la noche Siempre decimos el chiste de la ropa Porque lo que pasa es que nuevamente aclaro Que el programa, mientras nosotros lo estamos haciendo en las radios Se está filmando para la televisión de Springdale Y lo hacen en segmentos de 10 minutos Y todos los días ponen un segmento diferente Y todos los días la gente nos ve con la misma ropa Entonces por eso digo, hasta que nos cambiamos de ropa Dicen, uy, no se baña, Papa Rapper Es el uniforme, es el uniforme, Papa Así que, bueno, chévere mi gente DJ, ¿qué tenemos aquí hoy? Te voy a dejar que tú me hagas la introducción acá Para que la gente sepa que no es Que aquí no hay nepotismo ¿Tú sabes lo que es nepotismo? No, no, no ¿No sabes lo que es nepotismo? No, es una palabra nueva Pues nepotismo es lo que existen muchas veces los gobiernos Por ejemplo, en Puerto Rico, otros sitios así Donde pues el alcalde pone al hijo a ser el tesorero Y pone a la otra persona familiar Entre familias Entre familias, sí Nepotismo, que si hay una persona en un puesto grande En una escuela o en una alcaldía Y le da rápido un trabajo ahí bien chévere Así que eso existe Ok, para que sepa Sí, eso existe en todas partes En todas partes Pero ahí estamos nosotros gozando Porque tenemos un ser especial Ya ustedes se llevaron la sorpresa Ya saben que se trata de alguien Alguien de la familia Alguien de la familia ¿Será alguien de la familia mía? Posiblemente No, este, queremos presentarles a Jay Amargos Y lo digo Amargos porque ella está casada con el cubano El cubano es el que a veces tiene el programa con nosotros Que la semana que entra ¿Con el cubano? Va a estar con nosotros El cubano, sí Pero quería presentar a Jay Amargos Vamos a dar un aplauso por favor Mi princesa, ¿cómo estás Jay? Bien, bien, gracias Y aparte Bueno, a los que no saben Aparte de ser esposa de Carlos Amargos Sí Es hija de papá rap Sí, exacto Y ella, ella les va a decir Ella muy claramente Le hace esa aclaración Es más, le voy a decir ahora mismo eso Porque le vamos a empezar por ahí Jay, mi princesa bella Mi hijita linda de papi Cuando usted va por ahí a presentarse Y la gente le dice a usted ¡Oh, tú eres la hija de papá rap! ¿Qué es lo que tú le dices a la gente? O sea, ¿de qué manera tú Como bregas con ese asunto? Porque yo sé que tú tienes una manera Sí, sí, sí Muy, muy peculiar de bregar con ese asunto No, simplemente es un orgullo ser tu hija Pero también quiero tener mi propia identidad ¡Ahí está! ¡Va, va! ¡Toma! Eso es muy bueno Muy bueno Como dirá el cubano ¡Toma! Y es bien importante eso, ¿verdad? Para que nosotros Porque sí, definitivamente Eso es lo que hay Y tu propia identidad Tú la tienes muy bien definida Y estás trabajando Has hecho varias cosas, ¿verdad? Sí O sea, de mucha gente te conoce Por ejemplo, uno de tus primeros trabajos en el área Fue con... Con Arvest Bank Ahí, Arvest Bank ¡Un aplauso! ¡Esto le pasó la cuenta! Después... Estuve con ellos por 13 años Por 13 años Y estabas como gerente Gerenta de varias sucursales De varias sucursales Entrenando personas muy lindas Entonces, después de eso Te fuiste a... Estuve con Alfa Con Alfa Sin fines de lucros Sí, sí, sí Que la Universidad de Arkansas Cuando estaban comenzando todo el movimiento Claro Y después empezaste un negocio Abrí un negocio con un compañero Sí Por dos años Y ese era como de qué? De liderazgo Una consultoría para dar seminario Thank you I like that word ¿Puedo decirlo de nuevo? Liderazgo Thank you Es que yo digo liderazgo Yo digo liderazgo El papá dice liderato Liderazgo Es liderazgo Es que no puedo pronunciar la zeta La zeta Sí, señor Así que aplauso Pero entonces Dije el nombre de la compañía Tirados años No, estuve con GPA GPA Grand Grand Slam Performance Associates Una compañía muy buena Y que ha hecho Muy buen producto Con compañías grandes en el área Y fuera del área también Entonces, después tú decides Irte ya a decir Bueno, déjame hacer algo diferente Porque has ido adquiriendo A través de muchos años Experiencia Sí Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Una de las cosas importantes Que yo siempre le digo A las personas Que yo Mentoring Sí, que tú eres Bueno, una mentora Como una mentora Eso parece una mala palabra Claro ¿Qué mentora? De mentora De mentora De mentora No, no, no Es que deben ser Bien estratégicos Con su carrera Y adquirir diferentes experiencias Y para que así pues Tengan una variedad De skills De habilidades De habilidades Y cosas que lo puedan ayudar A conseguir trabajo O mejor empleo O a lo mejor abrir Hasta su propio negocio Consultoría Y entonces pues Eso fue lo que hice Poco a poco fui adquiriendo Diferentes habilidades Qué envidia, ¿eh? Y ahora mismo Estás ayudando A muchas personas ¿Verdad? En el aspecto de Sí Bueno, tú estás ahora Con una compañía Estoy con Startup Junkie Consulting Ok Y finalmente me siento Que estoy haciendo Pues lo que es mi pasión Y en realidad Haciendo todos los días Lo que me gusta Pues es ayudar personas No solamente con su carrera Pero adquirir La habilidad De abrir sus propios negocios Exacto Y tener sus propias compañías Y ahí te quería llevar Porque yo sé que tú estás aquí Con el propósito No viniste a saludar a papi A ver cómo yo estaba Exactamente Se me desaparece Señores Es maga Les digo La princesa Houdini Porque se me desaparece Es que está bien ocupadita también Pero cuando Ahí de vez en cuando Nos mandamos Un texto Un mensaje de texto Insultándone Y después Tirándonos Las caritas Con los corazones Tiene que hacer cita Para verme Para verte Así que a menos Que su madre cocine En la casa Entonces No se tiene un Es una mujer muy ocupada Entonces Sí, sí Está bien ocupadita Pero entonces Ahora con Startup Junkie Precisamente Ustedes están en un programa ¿Verdad? Sí Para que me quieras Hablar un poquito En cuanto a eso De las personas Que tengan negocio O interesado En abrir negocio Sí, nosotros ayudamos Personas que tengan su negocio O estén interesados En abrir negocios Y le proveemos Todo servicio Como mentoría Hablamos con ellos Consultoría Los conectamos Quizás A personas O a compañías Que a lo mejor Se le harían difícil Conseguir ellos Nosotros tenemos La habilidad De hacer todas Esas conexiones Darles la mentoría A la consultoría Que necesitan Para que Pues que puedan tener Suceso Sí, sí Que tengan éxito 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 En sus negocios Estás hablando De compañías En el noroeste De Arkansas O compañías A nivel nacional Compañías Nos enfocamos En la región Del noroeste De Arkansas Parte de Missouri Y parte de Oklahoma Y estamos hablando Desde pequeños negocios Pequeños negocios O personas que quieran Lo que se le llaman Startups Pequeños negocios Startups Que es como Negocios que están Comenzando O por comenzar O la persona Que todavía está en duda De cómo lo voy a hacer Claro Igual Me imagino Me imagino Que eso cuesta Muchísimo Esos servicios De ustedes Yo no sé Ni por qué Te traes aquí A la radio Aquí todo Tiene que ser Para la comunidad Todo lo que hacemos Es completamente gratis Hay esta Un aplauso De parte del Walton Family Foundation Pero ellos lo dan A través del Windrock International Que es la compañía Con quien nosotros Trabajamos Y también tenemos Un contrato De La De Small Business Administration Que es una agencia De negocios pequeños Una agencia federal De negocios pequeños Que se dedican Simplemente a ayudar Negocios pequeños A obtener préstamos A obtener contratos Del gobierno A ofrecerle Diferentes Resources Que Recursos Que hay afuera Y entonces A través del contrato Que tenemos con ellos Y los fondos De Walton Family Foundation Y Windrock Podemos dar Todos los servicios Gratis Vamos a dar Un aplauso A eso Y cuando Y quédese Quédese ahí En sintonía Atención 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 Es un programa En Puerto Rico Atención Atención Que lo estoy Verando Pero ya Es otro tema Pero atención Mujeres Latinas Minorías Pero en especial Mujeres Latinas Con el sueño De abrir Su negocio Que ya tengan Un negocio Que estén pensando Una idea Simplemente Una idea Cuando regresemos Tenemos buenas noticias Para ustedes Yo tengo una idea Pero no soy mujer No pero también Eres minoría Ay esa palabra No me gusta Para nada Pero ahí La vamos a arreglar Pronto Aplauso Aplausos Aplausos Aplausos